Sus ojos eran brillantes, su mirada era de hielo Sus carnes eran moradas, pintadas con palo y miedo Su cielo era pan sin balas, su cama no era ni el suelo En el reino de Don Banco, solo eres lo que tienes, nada tienes si no es preso Si con globos de colores, tu soñabas en tu infancia Si al amor juegas igual, con la luna o con el sol Si un cristal le hace cambiar la verdad a tu mirada Porque el rojo trata al verde o el garrotea la garrota como si fuera su Dios Vamos Colores, colores y más colores Todos iguales y diferentes a la vez Hay un mundo reluciente Que nos ciega el corazón Hay un niño cuyo llanto Que se molla en la ensalada Hay vidas que no son dignas Con dinero es la razón Hay un niño cuyo llanto Hay un niño cuya pena Es el plato que no tiene Es morir sin comer nada Si con globos de colores Soñabas en tu infancia Si el amor juega igual, con la luna o con el sol Si un cristal le hace cambiar la verdad a tu mirada Porque el rojo trata al verde o el garrotea la garrota como si fuera su Dios Con globos de colores Con globos de colores Soñabas en tu infancia Si al amor juega igual Con la luna o con el sol Si un cristal le hace cambiar La verdad a tu mirada Porque el rojo trata al verde o el garrotea la garrota Como si fuera su Dios